Yo sé que me vas a decir que ganó Chiriquí. Ah, me le diste la mente, Karen. Oye, qué linda mañana, ¿no? ¿Cómo estás, Dani? Perfecta mañana, perfecta, fenomenal la mañana. Karen, Gami, por supuesto, Nati. Con los buenos días para todos los televidentes en este viernes. Que el cuerpo lo sepa, actívense más allá de los cielos nublados, más allá de todo las buenas notas que nos hemos tenido en la mañana de hoy. En otras locales me parece también, además de lo que se celebra o lo que se ha celebrado en el Juan de Mostra en el Salosemena, donde se está celebrando la final y en donde Chiriquí ganó de visitante a otro visitante. Porque ya sabemos la situación del Mariano Gula y bueno, ya la gente de Colona está cansada de arrodillarse cada partido protestando por un nuevo escenario, por más de insistencia del gobierno de Cangrejos que hay en el actual pero sí quisiéramos destacar que ha sido muy bien tomada justito al lado del Juan de Mostra en el Salosemena la reapertura que va a tener el rockero Alcázar. Un gran gimnasio que tiene el país histórico por donde se le vea este gimnasio que, por supuesto, tiene mucha relevancia y que pues tiene bastante actividad. Cosa que iremos revisando a lo largo de toda la actividad. Mira, precisamente, aquí estamos apreciendo. Yo siento que este gimnasio también ha estado, no importa el quinquenio, siempre le hacen alguna actualización. Eso quiero dejarlo muy en claro porque desde que tengo uso de razón en cuestión de investigación deportiva, siempre se ha hecho una actualización. Pero finalmente, con el motivo del aniversario número 31 del gimnasio histórico, Pedro el Roquero Alcázar también pues ya están por reinaugurarlo para presentar esos avances. Un lugar que le faltan solo pequeños detalles. La ambición, según los que están en la iniciativa, de reintegrar esto al panorama deportivo, más allá de la práctica aficionada y también profesional, es que llegue el Campeón Mundial 31. Una cuestión muy anhelada por los fanáticos del boxeo, el deporte por demasía, que por un tiempo, mi amigo Santos Cano y yo convenimos, por un tiempo ha dejado de ser tan comentado como en otrora, la época de los 70, los 80, bien ya sabemos tantas figuras que tomarían todo un espacio en la mañana para reseñar, pero precisamente el descuido en cuestión de todas las estructuras que pueda tener este escenario, pues ya deben darse vuelta atrás. Estamos hablando de una instalación que va a contar, entre otras cosas, según las notas oficiales, un área de salto de pesas. Contará con implementos nuevos, además de dos cuartos de saunas y instalaciones para diversas disciplinas. Ahí donde lo vemos muy simbólico, lo que va a representar o lo que siempre ha representado esta instalación y pues una actualización que por supuesto tiene ansiosos a mucha gente para la práctica en el Pedro Roquero Alcázar. Mencionar además que también contará con área de enfermería y pues van a hacer una presentación, que tendrá la presentación más bien de un conjunto folclórico, además de un cantante del plano nacional, pero pues fenomenal, Karen, que tengamos siempre presente la reintegración, digamos, de las cosas buenas, positivas que se están rescatando. No sé si de lo rescatado en el quinquenio deportivamente hablando porque se le ha dado muy duro a las estructuras abandonadas durante todo este tramo, pero siempre va a ser positivo cuando se relance, algo así como lo que también ya está pasando con el Romal Fernández y demás. Bueno, bien tú apuntabas este epicentro porque ya son dos, tanto el Juan de Mostres de Jarosemenas como el gimnasio de Roquero, Alcázar que siempre ha sido de buena congestión, muchos no necesitan ser un profesional para visitar este gimnasio, muchos lo utilizan para adecuarse, tener su acondicionamiento físico, ahí veíamos imágenes de cómo estaba antes, el piso era una de las principales cosas que al llegar al gimnasio te chocaba, inicia, ni hablemos de los implementos, muchos de los grandes maestros que están ahí aportando su talento y horas de trabajo, pues asimismo trabajaban con las uñas, buscaban como con un patrocinador tener ahí el vendaje, tener las herramientas necesarias o lo básico para este momento, enhorabuena que ya llegue una reestructuración, de verdad que se necesitaba desde levantar el piso hasta acondicionar y tener ya unas instalaciones de buena calidad para todos aquellos que utilizan. Y el boxeo que aquí en Panamá es... Por favor, es muy popular, mucha práctica individual, la caldera del diablo, no tenía muy presente, sí, y pues que bien que haya un resurgimiento en el Deportivo Hablando en Curundú, ya hemos hablado, Juan de Mostenes, ahora el Roquero, y que haya más. Y para cerrar este episodio express de la mañana, la gran noticia que tuviste esta semana, Karen, que Chávez se queda en el Barcelona. Obviamente es una gran noticia para el madridismo, no sé qué tanto para el FC Barcelona, el hecho de haber querido extender o echarse para atrás, pero se echó para atrás después de haber dicho 2025... ¿Creen en los procesos los barcelonistas? O sea... Por ahí escucho barcelonistas que hasta ni siquiera lo quieren. Yo soy bien fiel creyente en los procesos, pero es que actualmente el Barcelona, ¿qué proceso tiene con un señor como Joan Laporta, que está tomando decisión por decisión disparatada? Realmente... Ojo, pero cuando inició la liga estaba a buen ritmo y se le apuntaban muy bien los méritos a Xavi. De hecho, la ronda anterior con Napoli lo hizo muy bien y la victoria con el PSG presagiaba algo mejor, pero bueno, eso son cosas que, te digo, quería hacer con buenas noticias en este viernes para el madridismo y bueno, destacar que hoy tendremos transmisión de la Serie B del calcio italiano con todo lo que es el contenido que siempre tenemos para todos ustedes en Venecia, con una oportunidad tremenda en este fin de semana. tendremos Fórmula E y también la actividad de los Sultanes de Monterrey en la Liga Mexicana de Béisbol arroba Neses por 21 con todo el cubrimiento y resultados de eso. Bueno, sé que más adelante nos traerás todo el turo, los detalles, porque se han dado ya de a poco las novedades del nuevo estadio Rommel Fernández Gutiérrez, así que eso lo vamos a dar para un despliegue, por ahí se habla de nuevo... Un reportaje especial. Un nuevo escudo, hay mucho rojo en el estadio, así que vamos a estar preparados en Nextport de todo esto. Esperemos. Claro que sí, lo que se ha compartido en redes sociales es muy bonito, así que seguramente lo vamos a tener aquí con Dani. Gracias Dani por toda la información deportiva.